Música Yo me le pido Yo me le pido Manifiesto de independencia de la violencia Yo ciudadano del siglo XXI En unidad con mis hermanos En un acto voluntario y libre Declaro Que perdono a quienes me han causado daño Y pido perdón por todo el daño Que consciente o inconscientemente Ha causado a mis hermanos y a mi país Y seguimos Gracias Que elijo la vida como la más importante De las instituciones Me comprometo a defenderla En todas circunstancias Y seguimos Que renuncio a ejercer cualquier forma de maltrato Indolerancia O violencia Yo me le pido ¡Eso! 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 Que prometo participar en la generación de ideas constructivas para mí Para mi familia y para mi país Para mi familia y para mi país Y en este año Entrego mi corazón entero a la causa de la paz Ayudándonos a construir un mundo justo en el estadio Donde podamos ser libres Y felices ¡Gracias, Leticia! ¡Gracias, Leticia! ¡Gracias, Leticia! ¡Gracias, Leticia! ¡Gracias, Leticia!